Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio en el 103.0 de tu día al DFM. Somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí te damos siempre la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación vamos a hablar de Lorca. El Grupo Político de Ciudadanos en Lorca saca adelante una propuesta para que se traslade a su municipio la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Para hablarnos de todo esto nos acompaña el vicealcalde de Lorca y concejal, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, que es Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros. En esta moción no solicitáis solo un simple traslado nominal, sino que habéis pedido un traslado físico de toda la Consejería con todos los organismos. ¿Por qué? Así es. Bueno, es una reclamación que es del sector agrícola y ganadero del municipio de Lorca y también por parte de instituciones públicas. Desde hace ya muchos años se viene reclamando esta reivindicación y la importancia que supondría ya no solo para Lorca como municipio, sino como cabecera de comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, si algo es caracterizado, es por el desarrollo del sector primario, de su agricultura, de su ganadería, que ya no solo nutre a las gentes de nuestro municipio, sino también a los de la región de Murcia, España y, por supuesto, grandes exportadores se encuentran en nuestro término municipal. Desde Ciudadanos hemos pretendido llevar a cabo la descentralización administrativa que consideramos muy importante. La región de Murcia, como bien saben, es uniprovincial. No obstante, tiene la sede ejecutiva en Murcia Capital, tiene la sede legislativa de la Asamblea Regional en Cartagena y Lorca, que es el tercer municipio más importante de la región de Murcia, tenía ese vacío en cuanto a infraestructuras supramunicipales que reconociesen la importancia que tiene Lorca ya no solo en la historia, sino en la economía de la región de Murcia. Una economía agrícola, ganadera y, sobre todo, un nombre muy importante a nivel de exportación de estos productos fuera de nuestras fronteras nacionales. Por tanto, desde Ciudadanos, partiendo de esa premisa de buscar una mayor cohesión territorial vertebrada entre los municipios de la región de Murcia, solicitamos que esta reclamación histórica y esta idea que tenemos que puede repercutir muy en beneficio de los agricultores en la ganadería de Lorca y, sobre todo, de los ciudadanos de Lorca, por supuesto, consecuencia de lo que atraería esta consejería, que la región de Murcia es muy importante, pero ya no solo en materia de agricultura y ganadería, sino también en materia de agua. La región de Murcia es una región que tiene escasez de agua y el término municipal de Lorca así también lo es. Y Lorca ha sido pionera en la gestión eficiente del agua, es decir, con poquito poder desarrollar y poder regar nuestros campos de cara a poder generar el producto tan bueno que se está haciendo en nuestra agricultura, por ejemplo, o como abastecimiento a nuestros animales. Ante esa situación y viendo que hay datos objetivos que nos hacen poder ser y tener derecho a albergar esa sede, ¿por qué no? Por supuesto que la comunidad autónoma, a distancia del ayuntamiento, podamos sentarnos en una mesa y podamos negociar. Por supuesto, entendemos, en un proceso progresivo, ya que la Consejería de Agricultura, podríamos decir que es de las más grandes de la comunidad autónoma, pues empezar a llevar a cabo ese traslado al municipio de Lorca, pero sobre todo también partiendo de que hay un gran proyecto que ha participado también por la comunidad autónoma del ayuntamiento, que es la reactivación del casco histórico del municipio de Lorca, que en Cuyacúspide tenemos el castillo de Lorca, uno de los más importantes a nivel nacional, y por tanto, en esa reestructuración y esa revitalización del casco histórico sería un momento idóneo, ya que van a llegar muchos fondos para poder destinarlos en parte a poder cumplimentar los organismos dependientes de esta consejería. Por tanto, no queríamos, como bien ha comentado, que fuese una voz al aire, que se quedase en vacío, sino queríamos que fuese algo sustancial en el que queremos trabajar y en el que queremos desarrollar. Ciudadanos ya desde la región de Murcia, ya no solo a nivel municipal, como he hecho yo personalmente como concejal portavoz, ya reclamó el traslado de la Consejería de Turismo a Cartagena, ya teniendo Cartagena en la sede de la Asamblea Regional, el poder legislativo. ¿Por qué? Porque entendíamos que Cartagena, desde Ciudadanos, tenía un poder de atracción en cuanto al turismo muy importante para la región de Murcia. Pues igual que lo solicitamos para Cartagena hace meses, ahora lo solicitamos para Lorca, con el fin de vertebrar, como digo, y descentralizar un poco lo que es Murcia capital. Murcia tiene todas las sedes ejecutivas del gobierno, tiene muchísimos organismos, y finalmente consideramos que así se puede vertebrar una mejor región, ya no solo para la comunidad autónoma, sino también para toda España. Entonces, entendemos que esto supone además una excelente oportunidad para mejorar la economía, infraestructuras y el posicionamiento a nivel regional, además de que va a favorecer la cohesión territorial de esta comunidad, lo entiendo así. Así es, es muy importante porque al final si se centralizan todos los organismos en un único municipio, vemos como otros en importancia en cuanto a número de habitantes o extensión territorial, porque Lorca, no olviden los oyentes, es el segundo territorio más extenso de España, y eso implica que tenemos una riqueza bastante, digamos, una riqueza increíble, en el sentido de decir que esa agricultura, esa ganadería, es pieza clave en nuestro motor económico y productivo. Por tanto, ante esa situación, pretendemos que Lorca tenga el valor que merece o reconocido por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y es por ello y por lo que queremos trabajar con ellos, sentarnos en una mesa y poder negociar las condiciones en este aspecto. Por tanto, vamos a seguir instando, como bien hemos hecho ahora, a que se pueda llevar a cabo esa mesa de diálogo en pro de los agricultores, de los ganaderos de Lorca, pero sobre todo en pro de la región de Murcia, para hacer una región de Murcia más cohesionada. Si centralizamos todos los órganos en un único municipio, vemos como finalmente las regiones y las comunidades autónomas o las provincias finalmente no avanzan. Y ejemplo de centralización lo tenemos en muchas provincias y comunidades autónomas de España, donde sean descentralizados los órganos legislativos del Ejecutivo, pero incluso también el Poder Judicial sean descentralizados. Y al igual que eso, distintas sedes del Poder Ejecutivo, de las consejerías, las direcciones generales, los organismos autónomos. Y por tanto, esto es una propuesta que ha calado muy positiva en la sociedad de Lorca, que creo entendible absolutamente por todos los oyentes, que puede ser muy beneficioso ya no solo para Lorca, sino para la comarca del Valle del Guadalentín, donde el sector primario es muy importante a nivel agrícola y ganadero. Y por tanto, esperemos que se pueda conseguir cuanto antes de la mejor manera, porque Lorca lo merece y porque lo merecen los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia. Y yo añado que creo que también Lorca cumple con todas esas circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales para ser merecedora de esta importante consejería en la región de Murcia. Además, como tú bien decías, va a evitar la centralización de todas las consejerías. Francisco Morales, vicealcalde de Lorca y concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, te agradecemos tu paso por los micrófonos de AgroRadio. Y ojalá esta iniciativa salga adelante y sea un bien para la ciudad de Lorca. Muchas gracias, un placer y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Y a ustedes ya saben que pueden seguir toda la información en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el sonido, como siempre, Andrés Mosnoi, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa y Llobregat. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.